Le dije a mi hermana que quería pozole verde y pues bueno, ella me enseñó a hacer el pozole verde y le digo ven a mi casa para que así les muestres la receta de cómo haces tu pozole verde. Nunca he probado otro pozole como el de mi hermana, así es que aquí les va a mostrar ella cómo hace su pozole. Yo me estoy aquí adelantando a tostarle la semilla porque este pozole verde lleva semilla recién molida, tostada y pues bueno, yo ya tosté las semillas bien. Ahora sí las voy a pasar a la licuadora, vamos a moler bien esto y ya para cuando venga ella pues ya tenga la semilla lista y pues ya aventajemos ahí, ya no tengamos que estar moliendo la semilla. Pues aquí ya tenemos los ingredientes que vamos a estar utilizando, vamos a utilizar tres botes de pozole ya escurrido y lavado, tres pollos, un pollo por cada bote de pozole, tres tazas de semilla ya tostada y molida, tres cabezas de ajo, cebolla, nueve hojas de laurel, un trozo de jengibre ya pelado, tres cucharadas de orégano, sal en total, pues le puso tres puños. Y ya aquí agregó pues ella todos los ingredientes, eso excepto el orégano porque ese se lo va a aventar al final y esto es lo que le va a moler al pozole. Al final les dejaré todo en la descripción, 15 tomatillos, tres chiles verdes, tres puños de espinacas, lo que agarre con su mano, cuatro ajos, dos cucharadas de comino y pues ahí están los, el tipo de pozole que utiliza mi hermana. Y pues bueno ya aquí este cuando el pollo va a la mitad de cocimiento, 15 minutos después de que está hirviendo, ahora sí es tiempo de agregarle los tres botes de pozole ya escurrido y lavado. Y ahí está agregando aquí los tres botes y bueno no, les digo que ya le queda un pozole tan bueno. Quédense hasta el final para que lo vean porque si ustedes lo hacen va a ser su favorito. No, mis hermanas las tres saben cocinar, la verdad mi respeto es para ella porque hay hacen unas comidas tan buenas y pues bueno le agradezco que haya venido a hacerme el pozole porque dice no, dice está bien, dice yo te lo hago. Y ya aquí en la cacerola aventó poquito aceite porque va a dorar la semilla ya tostada, entonces ya aquí nomás por un minuto solamente, por un minuto la va a tostar, la va a guisar ahí con poquito aceite les digo y pues ya después de un minuto ya le apaga y pues la reserva. Y pues les había, si vieron que los tomatillos los puso a cocinar en el mismo caldo del pollo y ya aquí pues ya estuvieron, no tienen que, no tienen que cocinarse tanto, nomás poquito y para que eso lo va a llevar a moler. Ya he hecho ahí los tomatillos, los 15 tomatillos, los tres chiles verdes, ahora sí va a aventarle ahí los tres puños de espinacas, lo que agarre con su mano, los cuatro ajos, los dos cucharadas de comino y pues se agregó dos tazas de caldo. Y ahora sí va a proceder a moler esto y ya aquí en un recipiente, en un bol de vidrio ya puso la semilla que doró, ahora ahí mismo agregó lo que molió y pues ya ahora va a echar otra tanda porque no ocupo todo en la licuadora, pues ya va a aventar lo demás, el cilantro, solo el epazote, ese no lo muele porque ese amarga. Entonces ese lo va a final, lo va a agregar al final y ya aquí pues ya molió la segunda tanda de lo que le había sobrado y pues ya aquí está, está revolviendo todo a la semilla y ya este aquí le está haciendo con el machucador de frijoles y bueno y no se preocupe si lleva como grumos o bolitas porque como quiera pues el caldo está bien caliente y ahí se deshace porque todo eso pues está caliente y la semilla pues no, 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 no se hace como bolita. No, ahí cuando lo pone usted al caldito pues eso se deshace y ya aquí pues ya va a agregar eso al caldo de pollo, al pozole, pues ya tiene el pozole y ahora va a agregar todo lo que molió y pues ahora sí va a revolver y ya cuando empieza, cuando ya le he hecho eso que molió, ahora sí le va a agregar las tres cucharadas, las tres cucharadas de orégano y bueno ahora sí va a tapar y ya que está hirviendo unos cinco minutos que hierva y ya le agrega el puño, un puño de epazote y ese solamente después de que hierve un minuto, uno a dos minutos, ya es hora de, pues ya, ya esto ya está, solo que está revisando bien la pechuga y pues ella deshebra la carne de pollo, la deshebra, le quita el hueso y ya la pone nuevamente a la olla. También estamos estrenando la olla de Princess House, es mi olla que también le digo, oye ven para que me hagas el pozole y sirve que estrenas mi olla. Y bueno, aquí estrenamos la olla de Princess House, al final les voy a dejar el link para que puedan, si les interesa comprar la olla, pues está aquí, les voy a dejar el link porque, ay, esta olla está muy buena para el pozole, para tamales, para lo que ustedes quieran. Y ya aquí, pues ya ella se empezó a cortar el coli, pues para acompañar el pozole y ya aquí, pues ya estuvo, ya estuvo el pozole. No, si vieran que esto se, así como se mira, estaba de rico, bien rico. Y ya aquí, pues ya está preparando ella con estos rabanitos, cebolla, con limón, con col y bueno, aguacate, no, porque pues ya el de verde, pues ya está el pozole, es pozole verde. Y pues ya aquí vamos a probar, ella no quiso probar, dice, no, dice, mejor que lo pruebe mi hija y pues ahí está mi sobrina probando. Y ahí quedó el pozole, espero y les haya gustado, nos vemos para el siguiente video. Bye. ¡Gracias!